¡Muy buenas a todos chicos y hasta que estéis aquí! Desde nuevo hoy estamos con RazorCross ¡Muy buenas! En otro episodio más del camino, ya habéis visto que el personaje está en nivel 66 ya Sí Y está bastante bien, ¿eh? Mejoraba el personaje bastante y la verdad es que estoy contento, RazorCross Estoy bastante contento Hicimos un partidazo en los anteriores episodios Y ahora nos toca Pía del partido contra los Wolves, contra el 18 ¿Esto lo ha dado bien? Vale, sí, porque empiezas tú y acabo yo ¿Bien? Partidazo A mí lo que más me encanta son las escenas, tío Están bien, están curvadas Le dan ese toque de realismo Sí Vale, hemos subido seguidores, 64.000 seguidores, ¿eh? Mira, dice, ¿y si marcas un gol o dos? Nos están diciendo los fans Ahí otro que dice Pensaba que iba a ser el talentazo Alex Hunter no pudo romper la igualada A ver, tío, es que es eso Es opción, es opción Es que nos pone como demasiada presión, ¿no? Qué pinta A ver si se piensan que llegar y marcar es así de sencillo Bien, partidazo Newcastle contra los Wolves Los novillos Los lobitos Los lobitos Los lobitos ¿Cómo ves el partido este? ¿Somos titulares otra vez? ¿Otodores y señales hacen eso? Muy bien Muy bien, muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien A ver, la alineación Muy bien Aquí es nervis, ¿eh? Vale, sí, hostia, se ve la tele mojada y todo Ya ves Muralismo, ¿eh? Tengo que limpiarla, ¿no? Jaja Vale, aquí se está, aquí está dando Vamos a hacer montes Me van a limpiar la viento El limpiador puede ¿Qué se ve la limpiar? 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 ¿Qué se ve? A ver, la parking Árbitro del partido Simón Hopper Sí Otro árbitro que tiene la plantilla de Árbitros de Inglaterra Siempre ve la misma, tío Vale, mira, estás ahí La banda derecha Joder, ¿no has pedido el pase? Qué bien Está bajado 0,1 Por cada Tío, controla, controla, controla Tienes que ir a tu posición O sea, lo destrozaba como durante el tiempo Te flipo, tío No estamos en la liga, tío No estamos en la liga para que corras Mira Tienes que ir a tu posición ahora Bueno, ya de recordar que aquí lo importante es como en la liga ir a marcar Ojo, ojo Ojo, que puede ser la jugada El anterior partido es que la manejaba Nula, el primer partido y yo el segundo A tiempo, dos partidos normalmente Ah, claro, claro Suena haber dos partidos Vale, mira Espérate, que usted que estás ¿Qué coño haces, tío? Está bien Ha provocado un penalti Para que te tire, ¿no? Está bien raro Sí Y penalti ¿Qué pasa, tío? ¿Dónde pide? ¿Por qué? ¿Qué has hecho? ¿Pero qué he hecho, tío? No me lo explico, de verdad No lo puedo Te lo juro que no me lo explico No he hecho nada y me pita ¡Alex Salado! ¡Alex Salado! El tío es manía, tío Siempre, siempre tiene que tener un manía a nosotros Pero es que no he hecho nada, tío ¿Qué he hecho? Si se me da cuenta ¿Y tú la has visto, tío? ¿Qué tiene mejor vista que yo? Yo no lo he visto, tío Yo no he visto nada Las imágenes están ahí ¿Todo el mundo lo ha visto? ¡Ooooh! Bueno, bueno, venga, vamos No caes, no No caes, no No caes, no No caes, no, tío ¿El jugador es humano? No Vale Vale, vale para la siguiente presión Bueno, eh Sí, dásela a él, dásela a él ¿Qué haces? ¿Qué haces? Se tira ya cuando la ha cogido el pen Cuando saca hasta el balón y todo Ya Venga, vamos, chavales Venga, vamos Bueno, como muchos campeones de invierno Lo máximo Venga, vamos Cuidado, tío Sí, sí, cuidado Muy, muy bien Venga, vamos, vamos ¡Vamos! Venga, va ¡Mobilemos! Venga, vamos Voy a decir otra cosa Se me ha acabado el presupuesto Mueve el balón, te está diciendo Sí, entra, estupenda Cambio de opinión, tío El marcador ese Es muy polar Lo mismo te dice gilipollas Que te dice buenos días Esto es no ¡Venga, no! Me cagado, estupenda ¡Hunter! ¡Hunter! Por Terrible, tercero ¡Hola, Hunter! Hola, Hunter Monster Hunter ¡Ahí, ahí! ¡Ahí te veo, ahí te veo! ¡Ahí te veo! ¡Cómic! ¡Revista! ¡Gracias! ¡Qué pasé! ¡Muy bien, 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 bien! ¡Ahí sí que es ¡Very good! Sí, no es verdad ¡Very good, inglés! ¡Ok, let's go! ¡Guys, let's go! ¡Cagón, hostias! ¡Come a, fuckers! ¡Holy shit! Ya vemos Ahora van en el Pulli tío What's the problem? El Pulli tío, el juego del Pulli El Pagundo Jaja, el Pagundo tío Venga vamos Pasa la muerte Pasa la muerte GOOL 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 King Flash Que burranita Jaja Lo voy por hacer Venga, está la asistencia ¿Cuánto tienes de nota ahora mismo? 7 con 4 7 con 4 tiene, está subido Yo creo que ha sido asistencia Ya no Viker, confirmame No, no ha sido asistencia Dice que lo ha visto desde el día mentir o lo era Si me vuelves a llevar la contra de la sombra te te digo Jaja Venga, buen pase ahí Millicruel ¿Qué haces? ¿Ves? ¿Qué haces? Mira, casi marcado Deja de pegarte agarrones tío Deja de manosearte con los jugadores Y marca ¿Ahora sí? Uy, no No te ha salido Casi Dice como, ¿Así? Voy por el juego de Matuidi ¿Un titi? Vamos Razor joder Venga, hay que marcar tío, vamos Oh 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 ¡Qué jugador! ¡Dios mío! ¡Dios mío de mi vida! ¡Dios mío de mi vida! Mi pantalón de oro ya Sí, sí, está bien Mi bota de oro Mi pantalón de oro Sí, sí No existe Probable en la vienda Fue ropa de oro ya ¡No! ¿Dónde va el pavo? ¿Dónde va el pavo? Al corral ¡Muy inteligente! ¡Muy inteligente! ¡Muy inteligente! ¡Muy inteligente! ¡Muy inteligente! ¡Muy gilipollas! Mira tío, no la miró ni el entrenador en la cara ¡Je! No la quería ni mirar ¡Buah! Eso es malo, ¿eh? De hecho, ¿cómo no marques? Mira, ¿tiras o tiras? Joder Entra estupendo ¿Qué pasa? Que solo pueden ser estupendas ¡No pueden ser buenas! ¡Ojo! Ahí, ahí, venga, vamos ¡Las selles! ¿Ese de las selles? Se llama las selles, tío ¡Las cejas! ¡Ah! Jugador las cejas ¿Un problema con la letra L? ¿Que L? ¡Las selles! ¡Las selles, tío! Me ha salido L en vez de CELLES No tiene de catalán No tengo oído a... Me ha ido a... Me ha ido a... ¡Jajaja! Me ha ido a... ¿Las selles? ¿Las selles? Dile que nos sellas, no sé A ver, ¿de quién irá radio? ¡Jajaja! Ya está Pues ya está Ya está claro ¡Vamos! ¡Venga, vamos! ¿Cómo se marca? ¡Merda! Así es como se marca Ahora, veréis como se marca Me voy a dejar mal, por favor ¡Merda, tío! Y así es como no se marca por segundo ¡Jajaja! He equivocado Era un ensayo ¡Jajaja! Finn de la primera parte Finn es el de... Finn es el de... Futurama No sé, Finn No sé, Finn No sé, ¿cómo se llama? ¡Jajaja! No he visto la serie 7'6 Tus entradas no funcionan como deberían Intenta pasar la pelota en lugar de regalar la posición al rival Me encanta la sinceridad del míster Sí, sí Es para decirle ¿Por qué no te caes en la boca? ¿Por qué no te caes en la boca y vienes tú a jugar? ¡Jajaja! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Cómo está la de la primera fila! Y la jugada va bien ¡Vamos! ¡Jajaja! Es que chale la gente que te tragas, tío Si no sale por otro lado ¡Hunter! ¡Venga, segundo! ¡Hunter! ¡Hunter! ¡Puah! ¡Venga, tercero! ¡Hunter! ¡Jaja! ¡Venga, tíos! ¡Hunter! ¡Burk! ¡Fuerta! ¡Hunter! ¡Que marcas ya, joder! ¡No! ¡Venga, dame la quita! ¡Hunter! Es una quita ya Me voy a pillar por derón de aquí ¿Qué tal gozi? Mirad, por qué te lo que se mete Se me da la entrada por ahí Hay jugadores que no es que estén chupando el balón Es que madre mía, le han quitado la costura y todo Pero entre tanto le han metido una esquela Pero se ha corrido hasta el color Me he recordado aquello de ¿Un titi? Si, que he puesto voz de Matuidi antes No ha salido bien la voz de negro La voz de Matuidi ¿Cómo sabes tu que es Matuidi? Cuando dicen Matuidi suena así Matuidi, un titi ¿Ves? Mena para eso Luego tenemos otros nombres en los que le ponemos al momento ¡Avajal! Luego otros para Bertha, Robert, Sturridge Le ponemos un acento a cada nombre Porque Sturridge con el acento Carval ¡Sturridge! Buena carrera, pero si esto es una Fórmula 1 Venga ¡Huncher! ¡Vamos! 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 ¿Para cuánto lo pude? ¿Cuánto lo pude? ¿Cuánto lo pude? Jeje ¿Esta es una vez? Hunter 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 Monster Hunter No, 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 hoy no toca Jeje ¿Wonder Hunter? En Canadá hay, pero todavía no toca Ya hemos sacado la sesión Además Vale. Me he cargado a todos los jefes, que hablo del modo historia de esa leyenda, pero bueno... Vale. Perfecto. No podía caer a todo eso, tío. Se arrodillaron ante mis pies. ¿Tropesarán también? Ya, eso no, tío. Vale, pero los tendré sin lavar para que los pesen. Eso mejor. Para que jode más. Eso. Muy buen pase, sí señor, sí señor. Bien. Es casi. Yo creí que era sentarte en el bate y dejar que todo circule. Sí, ¿no? Bien, 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 ahí, ahí, ahí te veo, ahí te veo. Dices te veo y piensas en cómics. Sí, sí, sí. ¿Quién dice te veo? Porque yo digo cómics de toda la vida. Pero también se dice te veo, tío. Sí, pero no sé, te veo, yo había dicho que cómic es para juvenil, te veo para niños y libros para adultos. Sí. Y el marca es para los abuelos. Es periódico. Periódico. Periódico para los abuelos, ¿no? Todas las revistas tienen su nombre por edades. El cuento, el cuento, el te veo, el cómic, el libro y el periódico. ¿Y la revista? ¿Iker con la vista? ¿También? ¿Ya está tan recordado? Ya está todo puro. Para Iker con la vista, ¿no? Las revistas son para Iker, ¿no? Revista, con la vista. Venga, vamos. Sí, sí, bonitos pases, pero queremos goles. Maldito. Cago en la... Cago en la... Cago en la mar, ¿eh? ¡Vamos! ¡Qué pase, tío! ¡Oh! 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 ¡Qué jugador, tío! ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo que enchufó? ¿Cómo que enchufó? Que yo... No, no, pero enchufó, ¿no? Que yo entro por mi talento. A mí no me ha metido nadie. Que se llama centro. Tranquilo. Vale, vale. Yo entro por mi talento. A mí no me ha tenido que meter ningún primo segundo que trabaja en la premia. No, pero se llama así. Hay una jugadita que no. Qué caridad que parece. Madre mía. Sí, sí, sí. Disparar a los suficientes. Se ha caído al diccionario. Tío, eso que... Madre mía, Alex Hunter en el 77. El segundo gol. El gol de la victoria. El de ti. ¡Mierda! Dime otra vez y sale Emmanuel. Muy bien. ¿Y yo Rivieri misión, Rivieri? Rivieri. Con el... Y ahora, tío. Otro gol de la victoria. ¿Qué? Rivieri. Rivieri. El hombre de cristal. Ese es Robert, tío. Que se le parten trocitos. Es verdad. Tío, tienes 9. Es la primera vez que llegas a esto, ¿eh? Ya, es. Ahora, por favor, no bajes. Entonces, para llegar al 10 tienes que marcar, doblece. ¿Un tití? No, un tití no va a salir hoy. Lo he cedido. Vale. Lo he cedido a Charcar. Perfecto. Oh, está con A. Bien, bien. Presumida, presumiendo. Oh. Primera, nada bonito. Oh. Me estoy saliendo de ese. Oh, oh, oh. Madre mía. Oh, 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 oh. Me la he cagado. Me he cortado el rollo. Mira. Iba bien, ¿eh? Si, si. Yo soy ahí. Controla. Control, 9 con 1, ¿eh? Ojo. Estoy pensando, ¿eh? Sí, sí. Venga, vamos. Ojo. Cuidado. Ojo. Cuidado. Ojos. Cuidado. Uy, si llegas a tener asistencia. Sí, sí, ¿eh? Te subo a 9 con 7, por lo menos. ¿Eh? ¿Al 10? No, al 10. Tanto. Ya que se... Aprovechad, chavales. Aprovechad. Que os lo estamos dando. Os lo estamos regalando. Toma un euro. No, no solo. Un minuto para que se acabe. Sí. Ahora 3. Otro. Polito, no está mal, ¿eh? De vez en cuando marcas. Nada, eh. Sabor de la victoria. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. El examen sí está mejor tener 9 con 1. Se hace sentir especial. Jeje. Se hace sentir que quedas mejor con lo demás. Sí, ¿no? ¡Mirad! Bien ahí. Ahí se están todos bien. Ah, no sé. Que no quieren que sea de foqui. Si está tu foto en todos lados. Vale, hemos ganado los vuelves. Bien. Vamos. Aprender la posición. ¿Pero tú qué quieres? ¿Que no falle ni un pase? Es que pides demasiado, mister. Siempre me sacan una pena. Siempre, tío. Nunca está contento. No, no, nunca. A ver, a ver, ¿qué dices? Es el primer partido, otra vez. Esperamos el premio por tu actuación. Eh, no pido por sorpresa. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Pero es para ti? No estás perfecto ahí. No es una acción perfecta. Y el mister siempre me ha sacado por lo menos. Bueno, con eso, se siente muy bien, pero ha sido muy bueno. Y has marcado. ¿Qué nos cuentas de tu gol? Gracias al míster por confiar en mí. Sí, porque decir que soy muy bueno. ¡Hombre, es lo que interesa! ¡El míster! ¿Cómo lo has dicho? ¡El míster! ¡El míster! A ver... ¿Compañeros o jefe? ¿Quién tiene prioridad? No sé, tío. Es cubierto que hiciera un caso a los consejos. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Así me saca mal. Es el que me paga, ¿no? Los compañeros, ¿no? No, 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 no. Y eso lo hará, creo. Gracias, Alex. ¿Cuál turno? Nada. Aleja el micrófono. Vale. A ver cómo has movido... Oh, ha venido otra escena, pero... You've been in some good form. I can see these things here. A ver, William, ¿qué nos dice? Mmm... ¿Has dicho algo para vacilar? Vale, tío. No salgo a jugar yo solo. ¡Gracias, tío! Gracias, tío. No me has subido en el campo, que ya hemos jugado por el gol. Wow, si el fútbol no funciona, deberías dar diplomacia en el gol, mate. ¡Soy Alex Hunter, y me salvaré el mundo! Y, 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 y se parte. Voy diciendo, qué compañero más gilipollas que tengo. Sí, sí, lo has pensado, seguro. Sube cara a cara el Hunter. Madre mía, bien, bien. 150 por marcar. Hemos subido el físico, tío. Uy, hemos aumentado bastante. No tenemos puntos. Continuo. Continuo. Get ready for the next battle. A ver, ahora toca entrenamiento, si no diría mal, ¿no? Sí. Bonito cuarto. Yo quiero una sede, es decir, cómpramelo. Vete al Newcastle y cómpratelo ahora mismo. Vete al Newcastle. ¿Otro partido? ¿No hay entrenamientos? ¡Jude! ¿Sabe cómo van los entrenamientos? Bueno, pues nada. Si existe el míster, marcará 20 goles y luego nos vamos, y luego entrenaré. No hay que confiar en nosotros, es que eso es un halago, eh, decir. El que va. Que nos saquen directamente del partido, tío. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Somos muy buenos, ya de por sí. No hace falta que nos sean cosas nuevas. Ya estamos todos aprendidos, tío. ¡Hostia! ¡Mira! 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 Mira, dice. 1 punto es 1 punto. Las cosas fueran ya peor. Ja! ¡Mira! ¡Mira! ¡Hunter! ¡Pero yo no entiendo! O sea... ¡El pavo no confía que váyamos a la premiere! ¡Que sí, joder! ¡Estoy hablando! ¡Ja, ja, ja! ¡Partida de hoy! ¡Ja, ja, ja! ¡Me escuchas! ¡O sea, con miedo declara no me dio a ni por tanto a mi lado que estoy diciendo! No entiendo por eso. No puedo darme un arte. Pero estoy aquí y ya he aparecido. Al final me voy a desinvocar, ¿vale? No, pues sí. Me coge el truco y el mando se cae del aire. A ver, bueno. Cruel Hammer Handling de ustedes. Dumen, Hayden, Erika, Hunter, Amor y Yame Armstrong. No son más partes en el caje, ¿eh? Sí. 4-4-0. Oh, man. No hay barra de cerveza. No hay barra de cerveza. No hay barra de cerveza. Vale. ¿Estamos...? Vale, y por parte de Lens. Micor, Farel, Coel, Cooper, MacKai, Denton, Brickwood, Dipper, Rack, Sackle, Wehouse, Tocari, MacKai. Oh, Lens ha salido. Ya ha llegado. Pero son dos jugadores, ¿sabes? Micor y Farel. No es Emael. Micor, Farel, no Rafael. Necesito en nombres, tío. Es compuesto. Es una fusión como Goku-Vegeta. Es verdad. ¿Sabe Vegeto-Vegeta? Gracias por la información. Sí, sí. Por si algún día, ¿no? Me gusta decir el mismo... Despo-Ball. ¿Cómo? Despo-Ball, Rabespo-Ball. Ah, Despo-Ball, es verdad. Ya, bueno. ¿Pero un Ball es de pelota? ¿Algún Ball es verdad? Venga. A ver. Están confiando en nosotros. Venga, vamos. Newcastle, Versplit, Fight. Ok, técnicamente no es una pelea, no hay que ir. ¡Comenza! ¿Qué pasa, eh? Mira, ya, ya, eh. Ya se acabó. Míralo. 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 No le llames negro, tío. Llámale con respeto. Pero que no lo dició por con cariño, tío. Me da igual. Yo le digo por con cariño las cosas, no sé, no sé. Aun uno no lo va a tratar. A mi me dices, blanco y parto la cara. Joder, tío. Pero a ver, el Colón es así. No, no, es que no es negro. ¿Cómo le digo entonces? Respeto, con su nombre. Venga, va. Y si no te sabes el nombre, usté. Ah, no, que en el fútbol no puedes decir Gol de usted. No me da tiempo al leerlo, tío. Pues no lo llamas así, tío. Mira, y hay jugador rival. Es ofensivo. Al menos para mí. Pero tío, no sé, no es ninguna para la voluntad. Para mí es ofensivo. Venga, vale, daré caso. Bueno, en América está prohibido. En América está prohibido. Vale, pues entonces no digo más. Como te vas a América y se lo digas a alguien, madre mía. Como me estoy escuchando en el estadounidense, ya, si lo disculpas. Por eso soy americano. Yo te estoy diciendo que rectifique. Míralo. Míralo cómo se va. Míralo cómo se va. ¿Qué es ese? No sé. De igual, voy a llamarlo, tío. De igual, diría, la estrella, el crack. Como rápido. No, tío. Mira. Peacock, farell. Piccolo. No, piccolo es verde. Vale, nada que ver, no. Este es de los leds. ¿Has dicho leds? Un equipo sin leds. Un led. Mira, pues si junto han equipado los cestos, ya sé cómo llamarlo. Los leds. No sé. Queda guapo, tío. Ya está cogiendo el nombre. No, hombre. Los leds. No hay que ponerle los S para que no parezca que las copiamos. Leds. Como los Nyx. El equipo se llama Nyx. Sí. Perfecto. Ojo, míralo. Míralo. Sí. Mira, Armstrong. Armstrong. Pásala, pídela. Pásala, pídela. Pásala, pídela. Pásala, pídela. No. Pues se juega la portería, tío. ¿Eh? Mira, mira. Se ha levantado abajo. Se ha levantado por detrás. O sea, que es un pepinozo, tío. Ve en esas áreas de tantos partidos sin marcar. Me acaba de tener, he tenido el síndrome de que es un partido sin marcar. ¿Qué pasa? Hunter Pero tío, tu piensa, todo lo que llevas dentro lo tienes que sacar por algún lado Es verdad Eso se retiene ya en malo ¿Sabes? ¿Cómo quita? Quiero esto tío, pero no me refería a soltarlo de esa manera Eso me refiero si te dice, vuelca todas las emociones Ah, vale Picar todas las emociones no es... Nada, eso es hablar Si, es ahogarte Pintar, o pintar, expresar... Pintar, tío Pintar, tío, defensa Pintar el juego Pintar, pintar Se ha ido a pelear el partido por ahora No está bien, ¿no? Es cojonudo Está genial Estamos ganando con el este, estamos ganando con el este Está alusante Pero en el antes terrorífico, maravillosamente, mierda Ha salido mal ¿Cómo os dejáis empujar? Madre, ya, en algún momento me ibais a joder ya la victoria, tío Siete con ocho, tengo de nota Tres cienes espeluznante Vaya mensaje estás dando a mis fans Que muchas gracias la palabra, tío O sea, Rubirosa tiene la postufla y tú tienes el espeluznante Que muchas gracias la palabra, tío Pa' mi espeluznante, es un bicho peludo y feo Si Pa' mi espeluznante es bicho peludo y feo Un grenlin Sí ¿O cómo se llama? ¿Cómo se llama? Los furbies Es verdad Un furby de noche pa' mi espeluznante Un furby de noche que se encienda solo Sí, sí Es pelunante Es que tío, espeluznante es una palabra que la invento, tío Es graciosa No, pero es que espeluznante ahí me suena a peludo y feo Oye, no tomas la risa, no soy ningún insurdo Pero no tomas la risa, tío, eh Mi espeluznante es espeluznante, no es cierto Es que el perunante es terrorismo El perunante es eso Pero no puedes tomar algo Es que suena cuando, cuando se le dice El secreto de las palabras, tío ¿El secreto? Claro Todas las palabras tienen secreto Por el código de la bichi, hay que cifrar Digamos que cifrar, pero no voy a poner a cifrar el código de la bichi ahora Jajaja Pero hay palabras cada, hay palabras Es ocultante Sí, sí No hay más No hay más Míralo Dedicame al gol No, tío Buen tiro y tengo un 8 Au Oh, ¿y este? Una técnica excelente al marcar con un tiro al primer toque Oh, oh, un elogio del otro entrenador Ya era hora, tío, ya era hora Seguro que se lo trae Sí, sí Ya era hora de que reconociesen mi talento Ay, ay ¿Quieres soltarme, joder? No hay más Sí Ufff ¿Se no sonríe nunca al zander? Sí, cuando gana el trofeo Joder ¿Qué pasa? ¿Ese pavo no sonríe nunca? ¿No lo has visto? ¿Sonreir? En su casa sonreirá, digo yo, es mucha buena la familia Vamos a ver Por si no sonríes inhumano A ver, hay gente que no sonríe, que es seria Nunca ¿No has visto Aristóteles de sonreir? Yo todavía no lo he visto Y si le he visto reír es de ironía Si es verdad Yo le he visto reír es de ironía Nada más, no se quita las gafas ni para dormir Te dicen no va a dormir con gafas de sol Con la gafas de sol duerme también Eso Eso me refería Yo no he visto sin gafas de sol ¿Qué? Como terminator que duerme con la gafas de sol y los ojos abiertos El pañero lo he visto sin gafas de sol Lo memorizo por mi mente y... Yo lo he visto con gafas a los huevos y sale oscuro Eso, eso ya está nada más Es que no lo ven los ojos, el color de los ojos no se cual es No lo estoy mirando los ojos normalmente Solo mirad lo que está diciendo Es una persona cuyo objetivo ¿Qué es eso? Objetiva que dice las cosas tal y como son Y subjetiva es como las ves tú Que es muy directo, ¿no? Demasiado Vale Bueno, mirad de que Me da partido ya Ah, vale Mira, todo bueno Todo bueno y perfecto Me encanta ver tus pases O sea, me encanta ver a ti Oh, que bonito De mierda Luego me sacas dislike al final del partido Jajaja Eso es cariño Un amor, eh, al entrenador Si, pero... no, no quiero ese tipo de amor con el entrenador Si Hombre... Lo siento, o sea, no... Cariño como de hermano, Tessi Ah, vale, vale, vale Ya sé que quiero el estrucha ¿Qué dices? Un estrucha, joder Ojo ¿Esa despejar no te quedes midiendo el valor? ¿Qué se o qué? ¿Vas a ir una mosca? ¡FUORA! Me entiendo emoción a cualquier jugada de bien Venga, vamos Ahí, ahí, despeja, despeja Bueno, a mí me sirve eso Pídela, Tessi Pídela ¡Más emoción! ¿Vos volvizas a seguir? De Newcastle, Alejandro Sin duda Por ahí uno Seguidme a mí Pero en Twitter ¿Es Facebook? No, no tiene Facebook, es Alejandro Bueno Él es más de Instagram Son las redes sociales que pelean en Play El verano Míralo, 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 sí, sí Sí Yo iba a decir, el que marca, pero nada Esto sale guano Mira luego, era que jugadita, tío ¡Golazo! ¡Qué golazo, tío, tío, de mi vida! Madre mía, el mejor jugador, balón de oro, ya, eh, pero ya, eh, dale, o sea, que le voy a cocher un monumento de 30 metros ¿Tienes el síndrome de un tití? Mira el portero, tío, vamos a la venta Vamos a la venta, vamos a la venta al portero El segundo, no, ya, es que mire como lo ha dejado, eh Qué taconazo, qué talibra, qué dispado Vale, cualquiera, vamos a ver la portería, eh ¡Burno a Najita! Segundo... Ya, pero hemos traído todo el mío, en general Vamos a ver, vamos a ver Mira, vamos Casi, eh Me he flipado, me he flipado demasiado, sí, eh Nada, tío Deboot Bien, bien, vamos Cuidado con White House White House White House White House Ya, no, tío Nada, que me parece No, nada, que me parece Vale Los tíos que llevan el apellido de casa Es un pavo, no una casa Pues si se llamara pavo, casa encanta Mi idea Miradlo, tío Miradlo, tío Miradlo, tío Miradlo Buen tiro Ah, ya, este se está haciendo, eh Miradlo, miradlo, lo que tenía, eh No, no, sí Mal pedido No, mal dao Mal pedido, no Yo le he pedido, bien Le he hecho sí con la mano mano, mira a ver, es mal dado. ¿Qué pasa? No me da mi presentación. Mira Go, se va solo, la tienes, la tienes, chaval. ¡Hostias! Venga, vamos. 3 a 0. Madre mía, en este partido va a reconocer el viste, ¿eh? Me va a soñar. O sea, se lo verán en vídeos, se lo verán en DVD. Una y otra vez. De más, me sabe movilizar hasta los comentarios de cada momento. Ya, a ver... Se cubre, cubre y que no te hagas más, hay que feo... Ahí, perfecto, perfecto. Vamos a estar en dos lados, tío. O sea, tengo un límite de cuánto puedo llegar. Ya. Ok. Pero hay que seguir mejorando, no es suficiente. Míralo. 82. Y está ganado, ¿no, el partido? Sí. Indudablemente. Mira, tío. Yo ahí no puedo hacer nada. Las imágenes están ahí. Ya, digo... Tío, cuando... No digo que se le hagan hasta eso. Las imágenes están ahí. Todo el mundo lo ha visto. Vamos a acabar el partido y ya despedimos el episodio. Sin duda. Oíte, lo que no lo parezca hemos grabado mucho. Cuatro. El trabajo. Hemos grabado dos... no, tres episodios del camino, tres de liga. Seis vídeos, ¿no? Que vosotros os lo pareís. Entonces, si queréis ver lo demás... A ver, en cambio, entra Chad y Keylor, ¿sabes? Keylor, ¿sabes? Keylor, ¿de esto? Míralo, ¿de lo demás? Que... Si no, que tiene gente en primera, ¿no? En primera, va por orden. Eso. 88. Falta poco ya, ¿eh? Vamos a reír. Tres minutos de descuento. A ver si se le han dado pesado. Sí, sí. Tres minutos de descuento. No, vamos a ver. A ver. ¿Cómo partidos he visto yo que eran cero, eh? Aunque tuvimos un partido... Aunque tuvimos un partido, nos dieron seis. Ah... Es copa. Nos dieron seis en una copa. Niño, hubo un montón de cosas. Bien, bien, mira. Lo está celebrando, ¿eh? Madre mía, este partido ha sido histórico para nosotros, ¿eh? Es un buen partido. Joder, ¿he marcado nada más empezar? Nada. Por eso te lo digo todo. Ya, pues... Bueno, tío. Estoy bien. Voy a ver el resultado final y nos despedimos. Mira, todo bueno. 3-0 Venga, vamos Vamos a ver el final A ver qué nos cuentan Continuar Ah, vale, perdón A ver, options Recompensas, a ver 600 Vale, hemos subido bastante Uy, casi 66 O sea, casi 67 Sí No hay entrevista hoy, ¿no? No, no hay charla, no hay escena No Bueno Y lo siguiente que nos toca Otro partido No entrenamos ya No, ya han dicho que ya por hoy Bueno, pues nos despedimos Y nos veremos en el siguiente partido Y capítulo Y capítulo, sobre todo Porque llevamos bastantes cosas Y ya estamos mejorando Sí Así que nos despedimos Espero que os esté gustando